Soy su amigo Luis Martel y nos vemos en la próxima Gracias, 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 gracias Y suena así Escribo mensajes todas las noches Pero los corro Pa' que dar el piso Ese mal rato mejor me lo ahorro ¡Abró! Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso ni charme Pero igual que esto que es